No se crean que es majadería, que nadie se levante aunque me ría. Hace rato que vengo lidiando con gente que dicen que yo canto cosas indecentes. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Y mira que yo lloro, no ven, ya soy decente, me fue fácil. Que el público se agrupe y que me aclame, que se acerquen los niños, los amantes del ritmo. Que se queden sentados los intelectuales, debo partirme en dos, debo partirme en dos. Y unos dicen que aquí y otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa la suerte que pueda correr una canción. Y unos dicen que aquí y otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar y no importa que luego me suspendan la función. Yo también canté en tonos menores, yo también padecí de esos dolores. Yo también parecía cantar como un santo, yo también repetí en millones de cantos. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro, pero me fui enredando en más asuntos y aparecieron cosas de este mundo. Fusil contra fusil, la canción de la trova y la era pariendo se puso de moda. Yo quería cantar en capuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos y citas y algún que otro favor de una chica bonita. Te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti. Mira que yo lloro. No voy a repetir este estribillo. Algunos ojos miran con mal brillo y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos, debo partirme en dos, debo partirme en dos. Y unos dicen que aquí y otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa la suerte que pueda correr una canción. Y unos dicen que aquí y otros dicen que allá y solo quiero decir, solo quiero cantar. Y no importa que luego me suspendan la función. Mi función. Suerte que Silvio Rodríguez no debe ser mucho del YouTube, porque si no, no veas. La frivolité. A ver, stop. Gracias. Gracias.